La mañana del viernes 20 de noviembre se realizó la presentación del libro Abril de Colores en la Escuela Fernando Valverde Vega de General Viejo, una obra de Lilian Ureña Solís, oriunda de Pérez Celedón y egresada de esta escuela, motivo por el cual decidió realizar su presentación en este lugar. Abril de Colores es una recopilación de varios poemas escritos para niños y su nombre tiene un motivo muy especial. Se llama Abril de Colores y el primer poema se llama Abril de Colores. Cuando en el año 2000 nació mi primer nieto, nació en abril, entonces se me ocurrió escribir un poemita celebrando su nacimiento y después de ese primer libro vinieron otros poemas y comencé a escribir y de hecho tengo muchos en el librito este de Abril de Colores, no están todos, tengo muchos muy lindos y tenía ese conjunto de poesías y siempre pensé, yo quiero que estos poemas estén en manos de los niños. Ella espera que sus poemas lleguen no solo a los estudiantes en general viejo, sino que cada niño pueda disfrutar de sus textos y sus ilustraciones de Abril de Colores. Y ese era mi objetivo, que los niños lo tuvieran, porque fíjate que yo tengo 75 años y todavía recuerdo los poemas que venían en los libros que yo tenía en primero y en segundo grado y tengo una hermana que a veces nos ponemos a recordar y nos recordamos los poemas. Esos poemas dejaron una huella imborrable en nosotras y yo quisiera que esos poemitas míos, algún niño se los memorice y que cuando esté viejo recuerde los poemas. Por el momento la publicación no estará en librerías, por lo que si desean adquirir un ejemplar se pueden contactar directamente con la escritora. Puedo dar mi número de teléfono por si alguien está interesado y es el número 22404063 y el celular 84327070. Después de su presentación en la escuela continuó con la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón y el Sindicato de Educadoras y Educadores Costarvicenses. Pero espero que ese libro alegre los días de algún niño. Este libro contó con un tiraje de mil ejemplares por parte de la editorial Mirambel.